Muy buenos días hermanos, estamos desde la ciudad de Córdoba, la musulmana, cristiana y judía ciudad de la tolerancia. Hoy 31 de julio estamos celebrando a San Ignacio de Loyola, Íñigo de Loyola. Bueno, pues también hacer una pequeña referencia y despedir este mes carmelitano. Es el último día del Carmen, es el último día de este mes emblemático en todo el mundo. Se guardan ya las imágenes de Nuestra Señora, se conservan esos aromas, pero perdura todavía el amor. Íñigo de Loyola nace en 1491, de una formación intelectual, aristocrática y sobre todo de una gran valentía para la defensa, no solamente de sus valores cristianos, morales, sino también sus convicciones. Íñigo, hasta 1523 en la Universidad de París, descubre que la formación es necesaria para poder defender todo ideal. Por eso, después de un accidente, va a tener una conversión. Este año estamos celebrando esa conversión, 500 años después de que el Señor lo tumba como a Pablo. Y de todo su orgullo, su vanidad, lo hace un buscador de la verdad, un buscador de Dios. Funda a los jesuitas en 1540 con San Francisco Javier y una serie de amigos y empieza así la compañía de Jesús. Defender la fe católica, amados hermanos, no es simplemente echarnos al olvido. Es también formarnos, es también increparnos, es también cuestionar nuestra fe. Y Íñigo Ignacio de Loyola así tenía, esa valentía. Por eso, de la mano de este gran santo que se rindió al Señor desde Córdoba, esta ciudad de la tolerancia, vamos a pedirle a María Santísima del Monte Carmelo que en este último día de su mes, en este día también tan señalado para los jesuitas en todo el mundo, podamos ser emblema de este cristianismo que une, este cristianismo que nos fragua en una gran hermandad, en una gran familia. Ser cristiano no es estar aislado. Ser cristiano, como Íñigo de Loyola nos enseña, es ser cristianos en la sociedad, en las familias, en los gobiernos, en la política. No hay nada más hermoso como ser parte de una nación, pero llevando a Dios en nuestro corazón. Lo hacemos desde aquí. Feliz sábado de Nuestra Señora, feliz sábado del Carmen. Y nos despedimos desde Córdoba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.